Vimos una afectación muy grave en el poliducto a la altura de Lados Pinos. Esta afectación, como también ustedes saben, la COPE ha venido padeciendo desde el 2016 con más regularidad, tomas ilegales. Sin embargo, con el escaso personal que tenemos, en este momento solo contamos con una cuadrilla para atender esta situación en el poliducto que atraviesa básicamente el país. Analizando los técnicos, me informan que esto fue provocado por una broca y que le hicieron de tal manera que el flujo bajo la presión que funció en el poliducto cayera exactamente en la autopista. Esto no pudo haber sido un intento de toma ilegal por varias razones. Primero, está muy cerca de la carretera. Normalmente las tomas las hacen en partes donde el poliducto no se ve para montar toda la operación que hacen estas personas. Entonces, este hecho es algo premeditado, es un sabotaje al poliducto y no es cualquier persona la que se va a arriesgar a hacer una cosa de estas porque la presión a la que sale el diésel en este caso que fue lo que afectaron, si una persona no sabe la presión a la que sale puede perder hasta los ojos.